Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarte. ¿Ya regresaste? Ya regresé. Caray, eres de verdad un trotamundos. Un verdadero trotamundos, mi querido Esteban. Sí, ya acá ando. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos el día de hoy? Oye, pues una nota que ha generado mucho revuelo. Obvio, todo está en la inminencia de la elección de Estados Unidos y tal. Pero bueno, habrá tiempo porque obviamente de aquí al martes seguiremos viendo hasta si el peso se ha estabilizado. Pero te quiero contar que Rusia, Vladimir Putin, el gobierno del presidente ruso, le aplicó una multa a Google por bloquear los canales de filiación rusa. ¿Y sabes cuánto es? 20 de sillones. ¿Cuánto viene siendo eso? Pues es un 20 seguido de 30 ceros. Es todo el dinero que hay en el mundo, ¿no? Más de todo el dinero que hay en el mundo. Me parece que a escala global... ¿Y ofrece plazos? Creo que le va a dar plazos. Sí, sí. Pequeños. No le va a cobrar mucho interés. Es simbólico esto, ¿no? Sí, estas como las notas estas que de repente cuando Maduro dijo que la Navidad es en octubre. Cualquier cosa. Pues sí. Personajes autoritarios de repente se les ocurre cada puntada. Pues es que yo creo que si no pone esta multa, ahorita no estaríamos hablando de ella. Claro, exactamente. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Entonces sale totalmente disparatada la cifra para que hablemos de que Rusia está muy enojada con Google. Que Google ha tenido problemas no solamente con Rusia, con Europa también, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Me llamó la atención mucho con Europa y con el propio Estados Unidos. Sí, sí. De hecho, se han quejado obviamente de que de repente no puedes encontrar. Fue muy famoso después del intento de asesinar a Donald Trump que tú le ponías Trump assassination attempt en inglés y no salía mucho. Obviamente todo esto en un contexto de polarización. Y me llama mucho la atención porque sabes que en la entrevista con Joe Rogan que dio Donald Trump, tres horas de pura diversión, pues no sé, en algún momento la escuché toda. Y es interesante por eso que te voy a contar, entre otras cosas. Porque dice que le habló Sondar Pichay y le dijo que le había ido muy bien, que todo el mundo lo está buscando en Google y tal. Pero lo que me llamó la atención de esa declaración, que por cierto Google no desmintió obviamente, es que muchos ejecutivos de empresas en Estados Unidos están siendo muy cautelosos o digamos están jugando a tener... Sí, a ser más políticamente correctos porque no se quieren ir de bruces con un candidato, ¿no? Ni con otro. Y es que, por ejemplo, en el caso de Google vienen dos fallos fuertes de un juez que les va a asignar una pena de dos demandas que perdieron ante el Departamento de Justicia por prácticas monopólicas. Una de ellas, según lo ha trascendido el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sería dividir a la empresa en varias, ¿no? Tienes Android, tienes El Buscador, tienes YouTube. En fin, no está muy claro todavía en qué sentido. Y por eso yo creo que a Google, por ejemplo, pues no le interesa quedar mal con Donald Trump. Porque si gana Trump, pues no tiene ningún contrapeso ahí. Exacto. Y si gana Kamala tampoco. O sea, cualquiera de las dos situaciones no la tiene fácil. Actualmente hay una mujer que se llama Lina Khan que se ha convertido en el azote de las empresas de tecnología allá en Estados Unidos porque ha abierto un montón de casos desde la FTC, la Federal Trade Commission, que digamos que en Estados Unidos las prácticas monopólicas que tienen una dimensión criminal o penal las ve el Departamento de Justicia cuando es puramente comercial, es la Federal Trade Commission. Entonces, todo esto para decirte que pues está tan cerrada la elección que todas las empresas están siendo realmente muy cautelosas a la hora de hacer lo que en Estados Unidos es más normal que pues a veces le dan su respaldo a uno o a otro. Oye, cerrada e incluso ya empezaron antes de que empiece ya la polémica en Kentucky una persona grabó uno de estos lugares donde se vota anticipadamente y es una especie como de máquina y no aplica cuando le pones Donald Trump no aplica, solo aplica cuando se pone en verde cuando le pones Kamala Harris. Entonces, lo grabó y es un relajo ahorita allá en Kentucky y todavía no empieza esto. Sí, va a ser muy contencioso. No estoy seguro que ya para la madrugada del 6 de noviembre tengamos presidente o presidente en Estados Unidos. No lo tengo muy claro. Sí tengo claro que si pierde Donald Trump no va a ser sencillo que lo reconozca. Pero bueno... Y viceversa, ¿eh? Yo creo que ahorita ya las cosas están tan polarizadas que van a aventarse de calabaza de todos lados. Y la verdad es que sí tendrían que reformular su sistema de votación porque es realmente muy complejo. Muy, muy. Unos son en papelito, otros nos está platicando Pascal que otros son en tarjeta perforada, otros son por computadora. Paloma mensajera, casi, casi. Sí, paloma mensajera y otros por gas. Oye, pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias, querido Esteban. Un abrazo. Y estás multado por 11 de sillones por parte de este programa por no traernos nada de allá de Seattle. Sí lo traigo, pero me lo comí. No, una sopa de langosta. Exacto, gran sopa de langosta. Un abrazo. 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 Abrazo.